La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los cuadros, las pinturas que se están exhibiendo en esta sala el día de hoy y que pertenecen a estudiantes de terceros de bachillerato de la unidad educativa Baños justamente de Baños de Agua Carta nos hacen comprender que definitivamente esta obra no es el producto de la sal no es el producto de la improvisación yo creo que esta obra es el resultado de tres años de estudio tres años de estudio desde los que tal vez el pincel, la aguarela, la pintura, el ápice deben haber apostado por el triunfo de quienes mañana quizás son los nuevos exponentes de la pintura de Guadagnados yo quiero aprovechar este momento y este micrófono para felicitar a la unidad educativa Baños felicitar porque en medio de esta crisis de valores que ustedes están permitiendo que se desarrollen destrezas, habilidades entre sus jóvenes estudiantes que esta actitud de ustedes sirva también de ejemplo para las diferentes unidades educativas de Amarco, de Pueblau y Puerto Amarco de Ecuador muy buenos días a todos de manera especial quiero agradecer a la Casa de Gonzalo a todos los funcionarios del Centro Cultural que año a año nos abren las puertas y nos dan todas las facilidades para poder organizar esta muestra estudiantil realmente este importante Centro Cultural esta hermosa sala de exposición que motivan o motivan a los jóvenes y a los artistas a trabajar con mayor a hilo y con más ganas para poder exhibir sus obras también quiero agradecer la presencia del doctor Carlos Ginde la señorita representante del señor gobernador de nuestras autoridades y demás funcionarios de la Casa de Gonzalo de ustedes jóvenes estudiantes de los compañeros maestros que acuden a compartir con nuestros estudiantes estas actividades artísticas porque hoy a más de la muestra que van a mirar también ellos van a dibujar van a pintarles algún detalle en la piel a ustedes todos los que deseen colaborar y ser parte de esta fiesta del arte están para que a mí es limitado luego del programa formal va a haber una demostración artística de los baños antes de presentarles a los jóvenes vale la pena recalcar que en la ciudad de baños en la unidad educativa baños existe el bachillerato penaltes sabemos que en todas las ciudades del mundo del país y de la provincia existe gente con habilidad innata gente que ama el arte y que quisiera ser preparado académicamente ustedes pueden ver aquí el resultado de este proceso de capacitación por eso les invito a todos ustedes si conocen de alguien de un joven que desee sacar el bachillerato en arte le inviten a participar de este bachillerato autoridades presentes estudiantes e invitados reciban un cordial saludo de parte de quienes conformamos la unidad educativa baños los expositores de esta muestra somos un grupo de jóvenes que hace 3 años decidimos iniciar el bachillerato artístico en unidad educativa baños en ese entonces teníamos más dudas que certeros nos preguntábamos nosotros mismos muchas cosas si seríamos capaces de aprender a gritar si nos gustaría ir al arte si podríamos seguir una carrera en la universidad si nos habríamos equivocado después de nuestra carrera y muchas otras cosas ahora 3 años después estamos llenos de ilusiones y esperanzas y no es para menos estamos poniendo consideración del público el fruto de nuestro esfuerzo diario y listos para describir sus opiniones sus sugerencias y comentarios también tenemos noyes para nuestro futuro cada uno ha escogido la carrera que quisiera seguir en la universidad nos preparamos con entusiasmo para ello licenciado queridos estudiantes y compañeros docentes que nos acompañan agradezco a todos ustedes por haber aceptado nuestra invitación a la exposición interactiva denominada arte juvenil realizada por los estudiantes del tercero de bachillerato de la unidad educativa baños esta exposición es un esfuerzo realizado por la unidad educativa baños y también por la casa de montalgo que cada año muy gentilmente abre sus puertas para que los estudiantes puedan exponer su arte su trabajo realizado durante estos tres años que consigue el bachillerato creo que estamos avanzando para alcanzar este y otros objetivos entre estos la importancia de la cultura como derecho como factor de cohesión e identidad y como fuerza transformadora de la sociedad que nos armar pero yo siempre siempre que te amo a tu mamá que te amores y mi amor te lo decir que cumplimos con amén con mi amor y mi amor cumplimos con amén con ¡Gracias! 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 ¡Gracias!